Descubre los 4 mejores interruptores Akara para automatizar tu hogar. Estoy encantado con el Akara UB de Domotika E1. Es un dispositivo compacto y fácil de configurar que mejora significativamente la automatización del hogar. Tiene una interfaz USB que alimenta el dispositivo y un repeater Wi-Fi hotspot, lo que significa que no hay necesidad de lidiar con cables largos e incómodos para que funcione. Lo que me gusta de este dispositivo es que es compatible con Omekit, Alexa, Google Assistant y FTTT. Esto significa que puedo controlar y conectar todos mis dispositivos inteligentes en un solo lugar. Definitivamente recomendaría el Akara UB de Domotika E1 para cualquier persona interesada en mejorar su experiencia en la automatización del hogar. He comprado el interruptor inteligente Wi-Fi 16 AD Pro Ameden y me ha encantado. Es muy fácil de instalar y configurar a través de la app tuya o SmartCliffe. Además, es compatible con Alexa y Google Home, lo que me permite controlarlo por voz. Es muy práctico para encender y apagar los electrodomésticos desde cualquier lugar a través del móvil, y su tamaño mini lo hace discreto, y fácil de camuflar en la decoración de la casa. Lo recomiendo sin duda para cualquier persona interesada en los enchufes inteligentes y a control remoto. Estoy muy contento con el interruptor universal inteligente de Meros. La instalación fue muy fácil gracias a sus instrucciones detalladas, y a que es compatible con la mayoría de los enchufes estándar. Me encanta que pueda controlar el interruptor con mi teléfono y que sea compatible con Omekit Siri, Alexa y Google Assistant. Esto lo hace muy conveniente para automatizar mi hogar. Además, la calidad de construcción del dispositivo es excelente. Lo recomiendo encarecidamente para cualquier proyecto de automatización doméstica. Me encantó el interruptor de pared inteligente de Meros. Es muy fácil de instalar y funciona perfectamente con Alexa y Google Home. Con él, puedo encender y apagar las luces desde cualquier lugar, incluso cuando estoy fuera de casa. Además, es compatible con Apple Omekit y Siri, lo que lo hace aún más versátil. Su diseño es muy elegante y minimalista, y se integra muy bien con cualquier decoración. Definitivamente, recomiendo este interruptor a cualquiera que quiera convertir su hogar en un hogar inteligente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.